Le damos la bienvenida a don Manuel García, delegado concejal de fiestas de este ayuntamiento, excelentísimo ayuntamiento de Marbella y que nos va a poner hoy al día de la fiesta, de la feira de San Bernabé, como todo año tan esperada, así que viva San Bernabé y bueno, viva esta tierra que queremos tanto, esta Marbella en la Costa del Sol. Manuel, bienvenido, o Manolo, como tú quieras que te llame, Manolo, bienvenido a este estudio, que mira que ha sido difícil, yo sé que estáis trabajando muchísimo, me costa. A tope, pero bueno, estamos aquí, hemos sacado un huequecillo para poder estar con vosotros. Claro, es que organizar una fiesta, que todo el mundo esté contento, contentar al pueblo en general, complicado, ¿no? Sí, bueno, estamos conscientes de, como en todo en la vida, que todo el mundo quede contento es complicado, pero intentamos que sea de la satisfacción de la mayoría y bueno, hemos preparado un programa y una feria que yo entiendo, creemos que va a ser del gusto de la mayoría, pues para disfrutarlo y pasarlo bien en la compañía de los amigos y de la familia, que es de lo que se trata, pues estas ferias y fiestas patronales en honor a San Bernabé, pues lo hacemos con todo el cariño, con mucho trabajo, pero con todo el cariño para que lo disfrute la gente. Yo me imagino que en el cargo que tienes, no piensa uno en uno mismo lo que a ti te gustaría, que también, ¿no? Pero también valoras más lo que el público demanda en estos días y en sus fiestas, que al fin y al cabo en la fiesta del pueblo. Nosotros, bueno, era un compromiso, por ejemplo, era un compromiso del alcalde el recuperar la feria de día en las calles del centro de la ciudad, una amplia mayoría de los vecinos lo pedían y bueno, con la expectación que hay creada, pues yo creo que es un acierto y bueno, a partir de pasado mañana, pues podremos ver cómo se desarrolla, pero es lo que decíamos, no solo es un gusto de una persona, para ello tenemos una comisión de fiestas con distintos colectivos y entes y vecinos, comerciantes que estén representados y hemos ido pues dándole forma a esta feria y por ejemplo, en el tema de las actuaciones y de los conciertos de feria, que son ya tradicionales, pues hemos intentado que haya para todas las edades y para todos los gustos, por ejemplo, para que no llegue, lo decimos muchas veces, a lo mejor la edad no coincide con el gusto, pero eso ya sería risa del rizo. Bueno, pues vamos a hablar de ese programa y de esos cambios, porque la verdad es que sí que escuchábamos, bueno, pues el centro, que la gente como que se veía ahí en las barras y iban de barra en barra y todo el mundo se veía, era como más familiar, entonces, bueno, pues vamos a definir lo que va a ser la feria de día con la feria de noche, que eso es diferente, no está ni en el mismo sitio ni en lo mismo, ¿no? Volvemos al concepto de hace algunos años de feria de día y feria de noche, pues la feria de día, pues está ubicada en la Alameda y la Avenida del Mar, donde habrá seis barras en la Alameda y doce barras en la Avenida del Mar, allí también, muy cerquita estará la zona de la caseta de los mayores, de las personas activas, donde podrán, ellos han preparado su propia programación de actividades, para que tengan su baile, puedan disfrutar ellos también de la feria. Bueno, pues la feria de día, pues como hemos dicho, de la Alameda, Avenida del Mar, pues ahí le daremos el inicio el martes a la una, en un arco de entrada que hemos creado, que yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, que ha quedado espectacular, la verdad es que el trabajo que han hecho los compañeros de fiesta, pues es notorio, porque engalana las calles de la ciudad, que era lo que íbamos buscando, era el objetivo de devolver la feria de día a las calles de la ciudad, que el que viniera de fuera, pues viera una ciudad engalanada de fiestas para el fomento de todos los comercios que siempre es necesario. Y luego, pues eso, como decimos, a partir del martes a la una, disfrutaremos de esa feria de día, decir también que es la primera vez que se instala el arco, un arco en la feria de día, y que queremos que todos los años vaya dedicado a una persona que haya trabajado por y para las fiestas de Marbella, y en este año, pues, la delegación ha decidido que sea en nombre de Pichu, que yo que todo el mundo la conoce, muy vinculada, no solo con la delegación de fiestas, sino también con el carnaval, con las personas mayores, con los velenistas, y que a una llamada de teléfono siempre está dispuesta a ayudar y a colaborar. La habrá hecho muchísima ilusión, vamos que... Sí, la verdad que sí, que está muy contenta, y yo creo que es un merecido reconocimiento a toda su trayectoria, y que, aunque dejó de... porque ya se jubiló, dejó de trabajar la delegación de fiestas, pero ella siempre está ahí, siempre está dispuesta a echar una mano, y yo creo que se lo merece. Sí que es verdad. Y, bueno, más cosas, que tiene muchas cosas que contarnos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo? Digo, da igual, aquí vamos a estarla... porque queremos enterarnos de todas las cosas que van a acontecer. Pues para todo el que lo quiera disfrutar, pues todos los días, a partir de la 1 hasta las 8 de la tarde, menos el viernes y el sábado, que será hasta las 9 de la noche, pues podrán disfrutar de esa feria de día, con la música típica de la feria, ¿no? Que todos recordamos... Se habrá orquestas, ¿no? Las orquestas típicas en cada sitio, ¿no? Tenemos el sonido en esa zona, vamos a tener el sonido unificado, y unas horas por la tarde, pues cada barra, pues podrá contratar su orquesta o su grupo de feria, pues para darle su toque personal a su zona. Los casetas en sí no hay, no solamente la de los mayores, solamente barra, ¿no? Exacto, solo la de los mayores. Si se pueden sentar y está a gusto. Y luego la de la zona de barra, pues como la recordábamos antiguamente, pues para disfrutar, como hemos dicho, con los amigos, con los cocinos nacidos, lo decíamos en muchas fiestas, nos vemos ahí amigos y compañeros que nos encontramos de feria en feria. Yo creo que eso es importante, que hay que recuperarlo para disfrutar. Para el matrimonio, por ejemplo, que tenga el niño, va a haber un espacio para decir, voy a dejar aquí al niño con toda la seguridad y tranquilidad, me voy a ir a bailar un poquito y ahora lo recojo. Entonces, en ese aspecto, en el colegio Bocanegra van a colaborar, han hecho ellos una especie de guardería, donde los padres pueden ir, dejar a sus pequeños porque están entretenidos y bien cuidados, y pues disfrutar en la feria durante el tiempo que es tiempo oportuno. Esperemos que no se lo olvide a ningún niño, a ningún padre, que te ha gustado uno que... Y luego, cuando termine la feria de día, pues tenemos el recinto ferial, la feria de toda la vida, pues con su parque de atracciones, sus tómbolas, sus casetillas de tiro... ¿Vienen muchas atracciones este año? Sí, el parque de atracciones es el mismo que el año pasado, hay de todo. Bueno, la parcela la conocéis todos. La de arriba, la de la cañada, ¿no? La de arriba, la de la cañada, y bueno, tendremos... Bueno, ya está todo listo, y la verdad es que tenemos un parque de atracciones acorde a Marbella. Y ahí si hay casetas, ¿no? Ahí si van a poner... Y ahí tenemos 10 casetas, que hay 4 tradicionales y 6 destinadas a la juventud, que empezarán a funcionar a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 5 de la mañana. Y luego el auditorio. Y el auditorio para los conciertos, que eso también, que eso es otra, que tenemos que hablar de los conciertos, lo importante. Tenemos... Bueno, lo de las casetas, ¿no? Vamos a definir también, bueno, se dan, por ejemplo, las cofradías, que tenían, yo recuerdo, todos los años, ¿no? Que tienen casetas que eran de los caballos, la de las cofradías esas que están siempre, ¿no? En este año las cofradías tienen barras en la Alameda, y arriba pues tenemos 4 casetas tradicionales, que la hermandad de San Bernabé ha decidido mantener su caseta tradicional arriba, en la feria de noche. Y bueno, pues veremos, a ver cómo se desarrolla. Sí, porque ellos tienen su cena de sus socios, y esto es una tradición también para ellos. Ellos estaban también con mantener la tradición. Y bueno, el transporte, ahora no hemos hablado de los conciertos, pero bueno, primero vamos a decir ya lo del tema del transporte, que no quiero que se me olvide, porque eso también es otra de las preguntas, que bueno, pues que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo va a estar el transporte? Porque luego se arma ahí, si vamos con los coches, que es imposible, ¿no? O sea, que la cañada es grande, pero luego es complicado. Pues mira, es muy sencillo. En primer lugar, pues bueno, lo más directo, pues en taxi, se puede acceder en taxi sin ningún problema, habrá desde la feria de día, habrá dos zonas habilitadas a ambos lados de taxi, para poder llegar al recinto ferial de noche, donde también habrá una parada de taxi para el que elija ese sistema de transporte. Pero claro, que económicamente a lo mejor, ya bueno, pues no me lo puedo permitir. Luego tenemos el sistema de autobuses, ¿vale? Vamos a tener en principio 10 autobuses que harán el recorrido por 14 paradas a lo largo del núcleo urbano de la ciudad de Marbella. El año pasado iban todos en la misma dirección, entonces se daba la circunstancia de que cuando llegaban a las últimas paradas los autobuses ya iban llenos. Entonces, para evitar este caso, entendemos, dividimos los autobuses en 5 y 5 y hacen doble recorrido. Uno va en sentido de la aguja del reloj y el otro al contrario. Y así todas las paradas, pues tienen el mismo orden de recogida. Los autobuses empiezan a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 3 de la mañana, están los autobuses pues llevando y trayendo gente de la feria y luego está el servicio nocturno, que se quedarán dos autobuses de las 3 a 5 de la mañana, que ese autobús lo que hará es solamente bajar gente del recinto ferial. Ya no subir. Ya no irá de... Para los más huerguistas. Para los más huerguistas. Exacto, para los más huerguistas, los más rezagados, pues traérselos para abajo. ¿Y esos servicios gratuitos, Manolo, o tiene un coste...? Para el usuario es gratuito, lo afronta el ayuntamiento, ¿vale? Y eso en cuanto a autobuses. Después si vamos con nuestros coches, importante es, sin haber bebido antes, que eso es muy importante, pues podemos aparcar o bien en lo que es Arroyo I, lo que era donde pone el mercadillo todos los lunes, o bien en la cañada. De esos dos puntos saldrán trenes, lanzaderas, para acceder al recinto ferial. Y lo mismo pues en sentido inverso, para bajar... ¿O el mismo horario que autobuses o más con más frecuencia o con menos frecuencia? Ahí tenemos cinco trenes, que ahora irán dando el servicio, pues en función de la necesidad de uno u otro, pues los podremos mover de una zona u otra. Y los autobuses estarán desde seis de la tarde a tres de la mañana, los trenesitos. Los trenesitos de las seis hasta tarde, ya cuando empieza la feria de noche. Menos el miércoles, que tanto los autobuses como los trenesitos empiezan a las cinco, porque a las seis de la tarde es la fiesta infantil, en el auditorio. Ahí en el auditorio la fiesta infantil, y los cacharritos también a 50%. El miércoles es el Día del Niño, donde tendremos en el auditorio los castillos hinchables, el rocódromo, la tarta, diversión canina, un espectáculo que está ahora de moda para los más pequeños. Y también el Día del Niño, que las atracciones a un precio más reducido, que lo decimos siempre en plan de broma, que es para que los niños se monten el doble de veces en los cacharritos, porque al final el padre se va a gastar el mismo dinero. Entonces, para los niños que disfruten ese día el miércoles, puedan disfrutar de su día en la feria. También lo habrán hecho el martes, el primer día del martes 7 de junio. Pues a partir de las nueve tendrán también, para los más pequeños, el espectáculo de Gisela y el libro mágico, que es un musical basado en las películas de Disney, y yo creo que para los más pequeños les va a encantar. A mí me gustan hasta los mayores, a mí los musicales me encantan. Lo comentábamos con algunos compañeros, que las películas Disney, cuando las ves de pequeños, tienen un significado y cuando las vuelves de mayores, tienen otro significado que no lo habías captado. Y por eso tienen esa magia tan especial. Pues Gisela, que es la voz de Disney en España, a través de varias películas Disney, y hace un musical y hace un espectáculo bastante divertido para los pequeños y para los mayores. ¡Qué lindo! Bueno, habéis pensado en todo, en todo. Y bueno, vamos ahora a los conciertos, para que no se pierda ni uno a notarlos. Bueno, pues ya tenemos, hemos intentado que haya actividades en el recinto todos los días, en el auditorio esté ocupado todos los días. Tenemos el martes a Gisela, el miércoles la fiesta del niño, y luego ya el jueves empezamos con los conciertos propiamente dicho. ¿Eso a partir del jueves? A partir del jueves, a las 11 de la noche. Empezamos con Loquillo, para los más rockeros. Ahí no es para los más mayores y los más jóvenes, porque yo creo que el rock es intergeneracional, le gusta a todo el mundo, y yo creo que hay bastante expectación con Loquillo, y yo creo que es un buen concierto para Marbella. O sea, traer los artistas es más complicado también, ¿no? Porque me imagino que traer depende del nivel que tenga, o el caché que tenga, porque también eso, ¿no? También es... El caché que tienen los artistas, la disponibilidad, si van a conciertos de entrada gratuita o no, pues bueno, tenemos que recordar que todos los conciertos y todas las actividades en la feria son gratuitas, hasta completar aforo. Y claro, hay artistas que no trabajan, que no van a entrada gratuita, por ejemplo, o hay otros artistas que por el caché se dispara y no lo podemos asumir, o que por seguridad no podemos traerlo, porque nos veríamos desbordados por todas las partes. Entonces, van a actuar en la carpa, ¿no? No, en la carpa o en el aire libre. En el auditorio... Me acuerdo yo que hubo en el auditorio, ¿no? En el auditorio allí, en el recinto ferial, pues se instala un auditorio con bastante capacidad, y ahí es donde se harán los conciertos. Decíamos, jueves loquillo, vamos al viernes. El viernes viene la Sweet California, que es un grupo de tres muchachas adolescentes que están causando furor entre los más jóvenes, que también está causando mucha expectación y está creando muchas ganas de ver el concierto este para los más jóvenes. Luego, el viernes, el sábado, el Día del Patrón, pues tendremos ya a merche, con otro estilo, un estilo más pop, más tirando a flamenco, creemos que es más apropiado para el Día del Patrón, que es el día 11, pues terminar ese día, después de toda la procesión y todos los actos en honor a nuestro patrón, pues terminar con un concierto de merche. Y luego, para terminar el domingo, el último día de feria, para que el auditorio siga teniendo actividad, pues tendremos un certamen con las escuelas de baile del municipio, que allí podrán, todo el que se acerque, podrán ver la exhibición de todas nuestras escuelas de baile. Qué bonito, tanto de Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, que por cierto, ya también estáis eligiendo la Reina y la Dama de Nueva Andalucía, que tú llevas también Nueva Andalucía. Todavía no, pero ya cuando termine la feria de Marbella, nos ponemos ya con la siguiente. Que no para ahí, ¿no? Sí, en la delegación de fiesta no paramos. Estamos preparando una y ya con la siguiente, y ya pensando en la feria del año que viene, ahí es una actividad frenética. Bueno, mencionamos también a los pregoneros y tal, para que todavía el que no tenga el libro, no tenga, como yo, que todavía no lo tengo, pues ya nos adelantamos un poquito al tema de todos los pregoneros elegidos. Para el tema del libro, pues el que lo decían, pues encontrarlo, el físico, el libro físico, y si no lo encuentran, pues a través de la página web del ayuntamiento. Que había hecho mucho, me consta, ¿no? Sí, hemos hecho, no sé decir, pero vamos, han volado, están, vamos, quedan ya poquitos, están todos repartidos por la ciudad. Para el que no tenga el libro físico, pues lo puede encontrar en la página web, en marbella.es, barra fiestas, ahí está el programa en PDF, para poder tenerlo en el móvil. Y lo mirando a ver qué queramos. Y poder consultarlo con todo, las veces que quieran, más cómodo, más ecológico. Y si no, también pues a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, pues vamos anunciando continuamente todas las novedades. Otra parte que yo veo es muy difícil, ¿no? Para el ayuntamiento, ¿no? Para vosotros también, es aplicar un dispositivo de seguridad para que nunca se saiga lo que va a pasar, porque ahí se mueve muchísima gente. Muchos chicos jóvenes, con mala cabeza, que no piensan hasta cuál es el punto de ya no beber más. Muchas cosas que pueden pasar y bueno, pues poner activo todo un dispositivo de ambulancia y tal, todo esto ya me parece que es lo primero que pensáis, quizás, ¿no? Para que no haya problemas. No te respondía ante lo del pregonero. Tenía muchas cosas ahí en el bote allí. Muchas cosas, muchas cosas. Terminamos con la inauguración. Sí, vamos a tirarme si lo con... El lunes a las seis de... el lunes, día seis, pues a partir de la... Empezamos a las nueve de la noche en el recinto ferial, que es otra de las novedades, que inauguramos una plaza, la plaza central de la feria, pues inauguramos, será la plaza de San Bernabé, donde tendremos una imagen del santo patrón, pues presidiendo la entrada de la feria, y ahí comenzaremos la... toda la... comenzaremos la noche con la inauguración de esa plaza en honor al santo patrón. Luego nos trasladaremos al puerto de... a las terrazas del puerto, pues donde podremos disfrutar de la coronación de las reinas y damas y mi simpatía de la feria, y podremos ver el pregón de Rafael de la Fuente, que, bueno, un experto en turismo, un símbolo del turismo de Marbella y de la Costa del Sol, que hemos querido y creemos que representa bien la imagen que queremos vender de una Marbella turística, donde queremos ser ese referente mundial para todos los ciudadanos y creemos que Rafael, pues, lo... Es una persona muy culta, me consta, que he hablado con él en muchas ocasiones, es una persona muy culta, que sabe de todo y correcto siempre en cada ocasión. Tiene las palabras adecuadas para todas las personas, Es increíble, Rafael de la Fuente. Y creemos eso. Con lo que él representa en el mundo del turismo, pues, unirlo a la ciudad de Marbella, creemos que es un estupendo... Y va a ser un estupendo pregonero para la fiesta. Y terminamos esa noche con el espectáculo de fuegos artificiales, del castillo de fuegos artificiales, que en este año hemos querido también que sea un espectáculo piromusical, que se denomina que los fuegos artificiales van al ritmo de la música. Y, pues, estamos ahí expectantes y yo creo que va a quedar bastante bien y esperando que sea del gusto de la mayoría. Claro que sí, yo creo que en esa... Cuando es la feria hay que pensar en pasarlo bien, no en ponerle pega a todo lo que se haga. No, vamos a pasarlo bien y que tiene esa mentalidad, es que la mente es poderosa. Y si tú llevas con la mente y decir, voy a ponerle falta a todo lo que vea, pues, lo va a pasar fatal, porque es que no más que va a estar pensando y a ver qué vea en contra. Claro, si vamos mentalizando, pasarlo bien, pues... Exacto. Para eso, lo comentábamos, en la comisión de fiesta que hemos creado, que queda mucho trabajo por hacer, evidentemente, todo es manifiestamente mejorable, pues, falta a lo mejor entidades por entrar en la comisión de fiesta, pero queremos que la feria del año que viene comience el día 13 de junio y que nos podamos reunir, completar la comisión de fiesta y, como bien dice, pues, analizar qué es lo que ha funcionado y fomentarlo y qué es lo que no ha funcionado del todo y poner ideas sobre la mesa, pues, para cambiarlo, para conseguir el objetivo que queremos en el equipo de gobierno es que la feria de Marbella sea un referente, un atractivo turístico para la ciudad y que sirva como ese pistoletazo de salida para toda la temporada de verano y que sea una feria referente no solo a nivel de la provincia, sino que sea también a nivel regional una de las mejores ferias. Yo creo que sí que lo vaya a conseguir porque ya me consta que habéis puesto mucho trabajo, mucho empeño en ello, hablábamos de la seguridad, de que es un tema importante también. Para tener una de las mejores ferias, pues, evidentemente, el dispositivo de seguridad es de lo más importante. Para ello, tenemos un plan especial de seguridad donde los agentes harán trabajos extraordinarios para cubrir tanto el recinto de la feria de día como de la feria de noche y distintos puntos de la ciudad. Ahí, desde la jefatura de la policía, pues, se está trabajando duro, está todo programado, todo preparado para que no haya ningún problema. No solo policía local, sino también, pues, policía nacional y protección civil colaboran en esa seguridad. La sinergia de todos los cuerpos es lo que da la fuerza y es lo que hemos intentado conseguir. También, además de la seguridad, pues, necesitamos, tenemos un dispositivo sanitario donde tendremos una uvi y un médico tanto en el recinto de la feria de día como en la feria de noche, al igual que tuvimos en San Pedro, para que, si ocurriera algo, que esperemos que no, pues, el médico esté lo más cerca posible para poder atender a alguna posible urgencia. Es como le decimos cada vez que llegamos a los eventos, pues, le decimos a los compañeros de día, en este caso, pues, que cuanto menos trabajen, mejor, que estén ahí, pero sin trabajar. Entonces, será buena señal. Pero que si ocurre algo, pues, que estén preparados lo más cerca posible para poder actuar. Ya lo tuvimos en la feria de San Pedro, ese médico en el recinto ferial y desde el mismo ambulatorio, pues, nos enviaron un agradecimiento porque habíamos conseguido que no se saturara el ambulatorio de San Pedro con atenciones de la feria, porque como el médico atendía en la propia feria, no hacía falta derivarlo al ambulatorio y con ello, pues, el sistema de ambulancia, el 061, el ambulatorio para el resto de la ciudad que sigue funcionando, pues, no se queda saturado con la feria y creemos que eso es de lo importante. Lo más importante, imagínate, que no quieras yo, ni nada, pero que verdad que incluso los conciertos, he visto yo personas desmayarse que andan como lipotina tanto tiempo de pie, personas que están los más débiles, o niños. Por ello queremos que en la feria del recinto ferial en la feria de noche por los días de los conciertos habrá una mayor presencia tanto de policía como de sanitario que estén preparados para esa fluencia de gente para que no tengan que trabajar, esperemos, pero que por si hace falta que ahí estén. Luego también está el dispositivo de limpieza que ya comentamos hace unos días, pues, compañero Paco García pues estén preparados en distintos grupos con distintos horarios para que cuando termine la feria de día a las 8 de la tarde pues entre el dispositivo de limpieza y la ciudad se quede en perfectas condiciones para el día siguiente volver a arrancar. Que parece que no ha habido feria, ¿no? Que ahí pasa el turista que acaba de llegar nuevo y parece que ha habido. Todo en perfectas condiciones. Entendemos que para que la feria crezca, para que la feria sea una de las mejores ferias pues es necesario no solo el trabajo del ayuntamiento y de los empleados municipales que va a haber sino también es necesaria la colaboración de los ciudadanos, el civismo para que hagan uso de los servicios portátiles que hemos colocado a lo largo de la Alameda para que respeten las plantas para que no conduzcan si han tomado alguna copa de más pues o bien que se vayan en transporte público o se vayan andando que les vendrá también bien y los comercios que respeten las normas que se han establecido para normar funcionamiento para que haya una convivencia pacífica entre feria y vecinos y comerciantes entonces entendemos que es necesaria toda esa colaboración de todos los agentes para que la feria siga creciendo y conseguir pues lo que decíamos que sea una de las mejores ferias. Lo que sé es que es una semanita tenemos que contar también con el domingo que es también un día importante todo el domingo que empieza con la verbena todo el festejo ya la romería ya es como no sé una antesala a la feria y es una semanita de feria que bueno que le moleste el ruido le moleste eso porque haga cargo de conciencia y diga caramba una vez al año no hace daño que tengamos un poquito de paciencia entendemos que bueno todas ferias pues habrá gente que no le guste la feria entonces cualquier feria donde esté pues va a causar alguna molestia pero intentamos que sean las menores posibles y como bien dice bueno es una semanita que sirve para generar mucha riqueza y mucho movimiento en el municipio para que sea un polo de atracción como repetíamos antes para el turismo que en definitiva es de lo que vivimos la industria de Marbella es el sol el turismo y tenemos que cuidarlo y fomentarlo y es tarea de todos una pregunta Manolo que tenía yo también para hacerte ya que está tan próximo tan cerca del puerto deportivo de Marbella ahí pues no sé si hay también establecimientos que organicen ahí su feria o no queda prohibido a lo mejor que otro establecimiento que esté muy cercano a la feria diríamos que quisiera hacer su propia feria por eso decíamos el horario de feria de día pues desde la comisión se han dado algunas autorizaciones a locales para que puedan tener su música ambiente de flamenco de música de feria que puedan tener algunas actuaciones en vivo siempre respetando a los vecinos y bueno el puerto deportivo tiene también su va a tener en el horario de la feria de día pues tendrá también como el resto de locales de la ciudad pues tendrá estarán contentísimos porque es una cosa que también ellos también se están organizando para tener su dispositivo de seguridad también para que no ocurra claro que está muy cerca entonces que está tan cerca que para que todo discurra sin ningún problema muy bien parece genial se va a poner muy contento y has mirado ya el parque meteorológico que como va a ser el tiempo prefiero no mirarlo y cruzamos los dedos porque los últimos eventos que hemos tenido desde la delegación de fiesta pues la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con el tiempo siempre ha habido los días señalados siempre ha ocurrido algo pero bueno esperemos que ya terminemos esa mala racha y que tengamos una semana completa el año pasado para San Bernabé para la procesión me acuerdo que íbamos corriendo detrás del santo todo el mundo con los parados para que lo iban a recoger ya pero bueno esperemos que no que este año ríe el sol y calor porque el calor también es importante para la gente que coja sus barras que gane también dinerito que eso es otra que también hay gente que hace la fe se dedica a hacer feria y vive de eso y hay muchas familias que viven puede hacer la feria es necesario que como decíamos pues generar ese movimiento esa economía que se mueva que lo importante es que el dinero circule para que crezca la ciudad y se beneficien todos los ciudadanos que es de lo que se trata Manolo ya hablamos de dinero yo no sé si ahí hay un balance de lo que va a costar este año la feria o se le va a desigual a lo que costó el año pasado o es más o menos se sabe más o menos cómo va a resultar los gastos un presupuesto una estimación de gastos y luego ya cuando termine la feria y cerremos balance cuando haremos público los números estamos lo que se gasta siempre lo de y tal para no salirse bueno pues la verdad es que ha sido más atento Manolo lo de dejar tanto trabajo como tiene y de venir aquí a contarnos de primera mano cómo se está desarrollando todo y tenemos ya muchas ganas ya de irnos a la feria así que después de ir al platón nos vamos a tomar un rebujito un refresquito o algo y a cada uno lo que nos guste ¿no Manolo? lo que disfrute lo que más le guste bueno pues eso sí que va a ser importante pasárnoslo bien no sé si hay alguna recomendación ya para finalizar un consejo para todo el mundo en general que le quieras dar Manolo sí pues lo que decíamos en primer lugar pues invitar a todos aquellos que nos estén viendo que visiten la feria de Marbella no solo del municipio sino de municipios vecinos o de más allá que nos puedan ver pues que visiten que pasen con nosotros un día agradable en compañía de los familiares y amigos siempre desde el respeto desde la conciencia el civismo respetando las ordenanzas y las normas de convivencia pues como decíamos pues usando los servicios públicos usando las papeleras respetando las plantas para si se beben consumen alcohol pues que se vayan en transporte público en taxi o caminando con un paseo que sean responsables para que entre todos hagamos la mejor feria de Marbella posible pues feliz feria a todos igualmente y que enhorabuena por organizar una feria que parece que está todo de momento muy bien así que felicidades y feliz feria gracias igualmente a ti